Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy vamos a hablar sobre la creatividad. Y es que todas las personas somos creativas, pero a veces las ideas necesitan un pequeño empujón para llegar en el momento adecuado. ¿Y este pequeño empujón cómo se consigue? Pues básicamente existen una serie de estrategias, de técnicas, que nos van a permitir llevar a nuestro cerebro de ese pensamiento lógico que tenemos habitualmente, vamos a intentar sacarlo de allí y llevarlo a un pensamiento alternativo en el que no existe esa lógica aplastante, esos miedos y todas esas cosas que nos pueden bloquear a la hora de perseguir una nueva idea, a la hora de perseguir esa inspiración. Vamos a ver en este vídeo 7 técnicas creativas para no quedarte nunca sin ideas. Vamos allá. La primera técnica se llama la copia creativa y esto básicamente consiste en copiar. Me explico. Si quieres hacer una ilustración puedes coger un montón de referencias, tanto ya sea de ilustradores que te gusten, de ilustraciones concretas, puedes salir del tema de ilustración e irte más a la pintura clásica, puedes salirte incluso del tema de la pintura e irte a la fotografía y ya puedes salirte incluso del tema artístico e irte a la física, las matemáticas o lo que sea. Puedes coger ideas y conceptos de un montón de fuentes, copiarlos, entre comillas, y coger esos conceptos y adaptarlos en una misma idea combinando varios de ellos para sacar una nueva idea, una nueva obra, totalmente diferente a todas esas referencias, pero que esa obra está mamando de todas ellas. Esto sería la copia creativa, que básicamente es totalmente diferente a plagiar. Plagiar está mal, copiar e inspirarse en distintas ideas está bien. La segunda técnica es la asociación forzada y esto consiste en que si tú tienes una base, por ejemplo, imagínate, yo sé que quiero dibujar un retrato, pero no quiero que sea un retrato sin más a partir de una foto o lo que sea, quiero añadirle algo, quiero que tenga algo diferente. La idea de base va a ser el retrato y a partir de esa idea vamos a hacer una asociación forzada. ¿Cómo conseguimos esta asociación forzada? Pues lo que vamos a hacer es buscar ideas totalmente aleatorias que no tengan que ver necesariamente con mi idea principal, con mi retrato, de tal manera que al unir esos conceptos y enlazarlos con mi idea principal puedan surgir pequeños saltos creativos en los que digas, vale, pues esto a lo mejor si lo introduzco de esta manera puede dar esto, esto otro, si lo introduzco así puede dar este otro concepto, podría utilizarlo así o así. Una forma muy sencilla de hacer eso es, vale, yo tengo mi idea principal y ahora voy a coger una revista, voy a empezar a ojearla, voy a buscar palabras sueltas, voy a ver fotos, voy a coger cualquier cosa aleatoria, con palabras funciona muy bien, perro, zanahoria. E ir mirando palabras aleatorias en una revista, en un libro o donde sea y tratar de ir asociándolas con tu idea principal. Esto sería la asociación forzada. La técnica número 3 es la inspiración en la naturaleza. Esto realmente tiene que ver bastante con la técnica número 1 que es la copia creativa y es que puedes copiar cosas de la naturaleza y adaptarlas a lo que tú quieras hacer. Por ejemplo, el tío que inventó el velcro, esta cosa que hace así, hace... El tío que inventó el velcro se inspiró en una planta que se llama abrojo, que es como un arbusto creo, es una planta, que aquello de lo que se dio cuenta este hombre que inventó el velcro fue de que las hojas del abrojo se quedaban pegadas en las pieles, en el pelaje de los animales. De tal manera que dijo, bueno, pues voy a utilizar este mismo concepto para crear un material que me permita darle una utilidad luego en la vida cotidiana y bla 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 y apareció el velcro. La naturaleza no es hay árboles, hay plantas, hay rocas, hay riachuelos. Dentro de las plantas, por ejemplo, hay muchísima variedad. Si te fijas de manera macroscópica, si entras dentro de una hoja en concreto, pues puedes ver cómo están divididas las ramificaciones de los patrones que tiene la planta, puedes ver incluso las células, de qué formas tienen... puedes ver mil cosas tanto desde dentro, entrando ahí a nivel macro como saliendo a nivel externo totalmente. O sea, te puedes ir a Google Earth o Google Maps y ver un bosque desde fuera y puedes ver patrones que hay en la composición de los árboles, puedes ver... La naturaleza es pura inspiración. La técnica número 4 es la inmersión en ambientes creativos y esto básicamente consiste en ir a museos, ir a eventos donde haya gente creativa también, eventos de ilustradores como en el Beer Working de aquí que se hace en Madrid. En el caso de los museos, por ejemplo, simplemente el estar allí rodeado de obras artísticas que te están dando nuevos estímulos te puede generar lo que sería el apartado 1, el de la copia creativa que dices, vale, esta obra es bestial, ¿qué tiene? ¿por qué me transmite esto? A lo mejor es por el color, la atmósfera. Vale, pues quiero captar esa atmósfera. Puedes sacar un montón de ideas e inspirarte muchísimo a través de eso. Igual en un ambiente de personas creativas. Si tienes un montón de personas creativas a tu alrededor, los temas de conversación van a ir orientados a todo ese tema de la creación, a todo el tema artístico y de la inspiración y de la creatividad. Entonces, a base de escuchar conversaciones o de tener conversaciones y dialogar con gente que está en tu ámbito creativo, vas a poder alcanzar unos niveles de inspiración, digamos, y alcanzar nuevas ideas de una manera muy sencilla. Y esto nos lleva al paso número 5. El paso número 5 es la técnica del brainstorming. Esta es una de las técnicas más conocidas y básicamente es ir soltando ideas aleatorias que en un momento u otro pueden generar esos choques de creatividad y esa unión de conceptos que te lleven a tener una idea concreta. Esto, el brainstorming, se puede hacer de manera individual. Puedes hacerlo tú solo, apuntando cosas en un papel. Perro, gato, casa, árbol. O puedes hacerlo, como hemos dicho en el apartado anterior, en un grupo creativo con un montón de gente que esté un poco en tu sintonía. Puedes hacer una reunión y decir, venga, vamos a hacer un brainstorming, necesito ideas random. ¿Qué se te ocurre relacionado con la naturaleza? Bla, 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 bla. Y vais soltando ideas. Cuanto más locas, mejor. Da lo mismo que no tengan sentido. En el caso del brainstorming da absolutamente igual porque la idea es sacar al cerebro de esa parte lógica y empezar a bombardearlo con ideas aleatorias que generen choques entre ellas para hacer alcanzar esa nueva idea. Eso sería el brainstorming, que es uno de los métodos más utilizados y que os lo recomiendo muchísimo de manera individual o en grupo. Ahora que vamos a pasar a la parte número 6, que a mí personalmente me gusta mucho y hasta ahora no la había utilizado apenas, pero en estos últimos meses la estoy utilizando mucho porque veo que me da unos resultados bestial. En este apartado anterior hemos hablado sobre el entorno creativo, rodearse de creativos, pero en este nuevo apartado, esta sexta técnica es la técnica de Molière, también conocida como de ojos limpios o de llamada al profano. Y esta técnica básicamente consiste en, en vez de mezclarte con gente creativa, salir con esa idea a por gente que no está dentro de tu círculo, digamos, dentro de tu círculo de pensamiento. Gente que no es tan creativa, gente que no es de artes o lo que sea. Puedes buscar a una persona totalmente externa y decirle, pues no, estaba pensando hacer esto o esto otro. Yo en mi caso hablo con mi madre y le digo, no, estaba pensando hacer una ilustración con una chica en la que aparezca un perro y tengo esos dos conceptos, pero no sé para dónde tirar. Y ella me empieza a soltar ideas aleatorias. Lo mismo, va a bombardear la cabeza. Pues has pensado, a lo mejor molaría que estuviese en la nieve, que sea un perro blanco y tal. No, yo le digo, no, es que había pensado que fuera a lo mejor en un bosque. Ay, ¿por qué no lo haces rollo tribal como si tuviese no sé qué? Y te empieza a soltar ideas, una persona que en realidad te va a dar ideas totalmente aleatorias, pero de todas esas ideas puede haber alguna que de repente te haga clic y digas, eureka, vale, voy a tirar por ahí. Aprovechad esto porque además la gente que no está dentro del círculo creativo, digamos, en cuanto le pides ayuda va a estar muy dispuesta a ayudarte porque es una cosa muy divertida. Todo el tema de la creatividad es muy divertido y entonces a la gente, todo lo que sea, poder tener ideas y encima ayudarte le va a encantar. Así que te recomiendo a toda tu familia. Oye, estaba pensando en hacer no sé qué. ¿Qué crees que tal? Pues yo le metería esto, pues esto otro. Aprovechad de eso. La técnica número 7 me la he inventado yo y es básicamente romper la rutina. Normalmente muchas veces tenemos ese embotamiento de falta de creatividad porque estamos en una rutina continua, no tenemos impulsos nuevos, no tenemos nuevos estímulos. Entonces muchas veces el romper esa rutina, el irse de viaje, el coger un camino nuevo, el decir, no, pues hoy empecé a irme a las 7, me voy a las 6 y media y voy a ir al parque de al lado de casa a dar de comer a las palomas. Cualquier chorrada de esas, que sea romper un poco con la rutina y tener nuevos estímulos externos, te va a ayudar muchísimo a tener nuevas ideas. Igual que si estuvieses en un museo, pero esta vez estás en la naturaleza o estás en el coche yendo por otro lado o lo que sea. Al final son estímulos externos que vamos a unir en nuestra cabeza de una forma u otra. Y ya por último, la parte extra, que esta a mí me flipa, es jugar con el azar. ¿Por qué? Me explico. Imagínate, tú coges un puñado de macarrones y tienes ahí en el suelo y los tiras. Los macarrones caen como sea. Tres o cuatro macarrones pueden caer así doblaos y formar, yo qué sé, pues lo más básico, una cruz, un triángulo, cosas random. Eso con tres, cuatro macarrones, pero si tiras un puñado te van a generar formas. Va a haber huecos en los que no haya macarrones, va a haber formas que salgan para aquí y para allá. El ser humano es increíblemente bueno identificando siluetas. Tú ves una silueta a contraluz de una persona o una mancha negra que tenga forma de persona y sabes a la perfección que es una persona. Ves la silueta de Mickey Mouse y sabes perfectamente que es Mickey Mouse. Nos pasa lo mismo con las nubes. Esto es lo típico, mirando las nubes, pues esa nube tiene la cara de Jesucristo, tiene la forma de la cara de Jesucristo. Estás enfermo, ¿no? Es que el ser humano es capaz de identificar cosas que no hay en todas partes. Incluso hay programas de ordenador para dibujar que tienen herramientas que son simplemente para hacer cosas aleatorias para que te den ideas de composición. Yo conocí, había uno que yo utilicé en un curso que hice hace tiempo y básicamente lo único que hacía era mezclar así formas aleatorias de líneas rectas, curvas y tal y te daba formas totalmente random pero que ya simplemente con esas formas random te simulaba como un paisaje y podías decir, bueno, pues esto podría ser una colina y aquí podría haber como una especie de roca o una caseta o lo que sea y de esa forma totalmente aleatoria podías sacar un concepto bestial o una ilustración acabada perfectamente. El azar es una ayuda brutal que sin duda puede ayudaros totalmente a la hora de buscar esa inspiración. Así que nada, vamos a dejarlo por aquí, hasta aquí estas técnicas creativas, espero que os haya flipado, acordaros de dejarme en los comentarios que os ha parecido el vídeo, recordad que tenéis en la descripción y en el comentario destacado la clase gratis de texturas en Paper Monsters y nada, ya sabéis, si os ha gustado el vídeo dadme un buen like caso ahí para arriba si no estáis suscritos, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Que seáis felices chicos! ¡Un besazo!